Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la Comisión de Educación de Desarrollo Rural. Para iniciar con nuestra obra de dientría vamos a tomar asistencia. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Blanquecela de la Torre Carrojal. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Y José Antonio Becerra González. Pues siendo las tres, sí, sí, tres cincuenta y... Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta, damos inicio a nuestra cuarta sesión. Adelante, Presidente de la Comisión. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien? Me pido a la secretaria que nos... de la entidad de coro en este orden de la entidad, por favor. El punto número uno, registro de asistencia y tradición de coro. Estamos ya agotados el punto número uno, con asistencia de tres de cinco existiendo coro para poder dar continuidad a nuestra sesión. Punto número dos, propuesta del orden y en su caso aprobación. Punto número tres, análisis laboral de la Jefatura de Desarrollo Rural correspondiente al mes de febrero del año en curso. Punto número cuatro, punto dos varios, y punto número cinco, cláusula. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, agota la orden de la suma. Aprobado. Agotado el punto... Número dos, nos pasamos al punto número tres, que es el análisis laboral de la Jefatura de Desarrollo Rural correspondiente al mes de febrero. Desigualdad de la alegría, el impacto de desarrollo rural, que inventa a Francia y a Edith con Pedro, que está adelante. A la teléfono. Va a ser el repunte básico y general de los trabajos realizados en las elecciones de febrero. Más en cinco, cuatro, y un par de y es que se participó en la primera reunión de Copa de Nú y es que estuvo también presente en la rancha de las incapacitaciones de huertos familiares se participó en nuestro municipio tenemos cuatro asociaciones de ganaderas prácticamente se estuvo presente en las cuatro asambleas armadas de las actuaciones de ganaderas que son Campeón de Guadalupe, Campeón de Guadalupe, Campeón de Villas, San José de Gracia y aquí en Tefatitlán también tenemos dos asociaciones de prostitutores una que es la asociación de Campeón de Guadalupe y otra asociación de aquí de Tefatitlán también una asociación de agricultores construcción de envado en este se apoyó por parte de la delegación de los vecinos y la delegación de Pequeus se construyó sobre el puente, sobre el camino, un palo y en el centro de la ciudad de Guadalupe esto se había colocado en el centro de la Unión Europea se había colocado en el centro de la Unión Europea se había colocado en el centro de la Unión Europea o no funcionaba en el centro de la Unión Europea se hizo un paro se participó también en el proyecto en un foro sobre el proyecto sustentable para la venta de las ciudades en la salud de legisladores en este en este foro se pensaba que sería un foro sobre áreas verdes, sobre exactamente contaminación y eso y en realidad no es un foro sobre proyectos sustentables sobre todo educativos sobre todo educativos no tanto de la ecología, sino hablando de lo sustentable lo que están haciendo en otros países principalmente los estudios de los turistas lo que hacen en Israel pero es la sustentabilidad en cuanto a la educación se participó también en reuniones en la comunidad de Mesa de Gitarer para atender la situación de los caminos en una ocasión en otras ocasiones se participó para otros problemáticos sobre el pozo actividad de topografía en esto ya se inició ya se inició sobre la segunda parte del acto de caminos ya iniciamos iniciamos sobre aquellos lugares donde teníamos ciertos problemas en los caminos en el primer punto dice repertura del camino de San José de Gracia en el momento de 3.5 kilómetros este es un camino antiguo muy antiguo que lo cerraron en una parte de unos predios lo cerraron en unos predios y ya fue de un acuerdo desde hace tiempo se estaba gestionando y se pusieron de acuerdo los dos predios donde cruzaba el camino y que lo cerraron en que se volviera a reabrir el camino y ya se abrió y se atrasó se hizo levantamiento sobre el camino ya ya ha quedado en el año ya lo estuvimos negociando que creímos que quedara a mil y ocho metros no hicieron los dos predios de nuestro terreno nos hicieron seis metros o sea, los aceptamos viendo que se abriera que se abriera lo que no había que se abriera la actividad en tanto ya no se lo quisimos poner mucho mucho pero en que nos dieramos ocho leyes a los doce metros con más de la actividad bueno, déjenos reabrir un punto y se marcó a los doce metros en los dos predios se les se les agarró a superficie y se les agarró y se les agarró a la misma cantidad de metros en los dos predios y se agarró a los otros en los otros predios este camino ya estaba marcado y ahí ya continúa entonces ese camino también se hizo el levantamiento de los caminos aquí de la mina en estos caminos que es aquí del rastro del vino en la carretera de San José a la carretera de Puerto Monttán la travesía ese otro va a la mina otro también que sale al rastro y otro que sale a la escuela que está yendo el camino al rastro otro rastro y a la penal y el que va el que va el que va al rastro y ahí tiene tres caminos de parte de ahí el rastro en la escuela salen hacia que lado y lo que va a la mina no salen las carreteras en ese camino también se hizo un enterrado un arco que se enterró con un rato de ahí y ya esa parte ya se cambió de que estaba de toda tierra ahora ya pasa a mí el tiempo que se detenía de Sanchez se va se marcó ya lo que cambia la carjeta del camino que ya va a ser enterrado también se levantó bueno voy a contar un poquito de ese camino se participó en una reunión sobre un proyecto de un otro camino de los martes que hablan desde Guadalajara hasta San Miguel Guadalajara a San Miguel viniendo por el camino real siguiendo aquí el tema lo que es el camino real que pasa todo el Tejuan que viene saliendo los dos de camino sale a ese camino que se hizo ese levantamiento hacia la mina cruza de ahí hay una parte que no lo que está salando cruza antes de entrar en el camino que les ha decidido a Capilla de Guadalupe por Maravillas por launa Peeta sale a Capilla de Guadalupe sale a Catalupe continúa hacia Capilla de Guadalupe hasta San Miguel ese sería un proyecto de un proyecto que los ponen como posible a partir de un camino del mar desde el corredor turístico así es desde Guadalajara hasta San Miguel y los pusieron la parte que nos tocaría nosotros es lo que toca el municipio y el municipio es esa que se las que se las menciono se hizo un levantamiento en el camino de San Pablo aquí en el camino de San Pablo tenemos un problema de que es una parte muy ancha y ya en el año lo cerró en la superficie de 2450 o sea el camino ese levantamiento para que se haya invadido más ¿San Pablo? ¿Por qué? sí San Pablo también San Pablo ¿sí? eso es parte de los problemas que tenemos porque no tenemos precisamente nosotros bien marcados pero se ha buscado los caminos los colinantes se ha quedado hasta la oiga del camino entonces ya se le citó para que compara esta y le cometen lo que se ha comido luego se hizo un levantamiento en Paro Dulce en Paro Dulce está el camino que va es un camino que sale desde Pegueros Paro Dulce va a barranos de los labreres y sale hasta la carretera aerólica es un camino y sobre ese camino se plantea la solicitud de los vecinos que se haga un puente en el arroyo que no vaya a buscar pasar entonces ya se hizo el proyecto del puente se cerró en la reunión y se va a hacer una salentón pero otra reunión el próximo jueves para determinar ya la flotación de los de las partes de las partes de los pegueros ese es un cuadro igual lo que hicieron lo que hicieron las la máquina la retroexcavadora y el volteo ¿sí? prácticamente estuvieron trabajando en el camino ese de Paro Dulce de Paro Dulce de Paro Dulce de Paro de Paro de Paro de Paro de Paro hasta el baile de la tarde de la tarde de la tarde estuvo trabajando ahí en mucho y otro camino que parte de ahí a la cuna de la que va a salir hacia la ronita así una vez y está más atujaña en ese camino ha estado trabajando hasta la cantidad de viajes que se echaron los tubos a esa mesa y prácticamente en ese estado trabajando la reto aquí la reto en estos caminos la reto se les propuso hace 12 semanas 12 semanas y ya en años nos está apoyando en una reto de obras públicas estos son los otros días de los caminos en esta fotografía en la parte de la tarde abajo es donde está ahorita el paso del apoyo que se pretende hacer un puente más arriba más hacia el impacto porque arriba se hace así y el camino hace una curva para ver que quieras hacer de tal manera que se evite la curva que se evite la curva ahí ahí son fotografías de la locura trabajando los caminos que hemos tenido trabajando en la época hace unos varios veces se cumplieron aproximadamente doscientos días en la parte de los asuntos en el mundo de lo que se hizo en el paro mental se realizaron dos en trámites nuevos cuatro solicitudes de reintensión por vencimiento y nuevas patentes se decidieron que hizo el motivo para la reivindicación de caminos normales y tres para la inversión de abortos ganaderos decía es un comentario tuvimos la plática del médico o el maestro y yo de desarrollo sustentable el congreso ofrecieron unos cursos que nos anotaron y bien dignos se anotaron en el médico y nos anotaron que eran siete mil quinientos pesos no era gratis entonces pues hablé con el asistente diputado y lo íbamos a conseguir una vez y se fue marister dos días pero como vieron que había el interés de parte del tema nos ofrecieron una más y le pedí a Alfonso un ingeniero que está en en viveros el que va a tener los cursos de huertos familiares es muchacho que está trabajando ahí pedí permiso con sus jefes le dieron permiso y se fue aún así el que tienes en el consejo de desarrollo rural lo invitamos para que esté ahí para que nos explique qué fue lo que dio eso eso le va a servir para seguir dando cursos y seguir apoyando a los productores está muy contento ese muchacho porque lo tomamos en cuenta además fue el ingeniero es un caternático del centro universitario se acaba de jubilar y fue a decir el manu que quiere participar con nosotros porque quiere que el desarrollo rural salga adelante y que sea el mejor de la república que quiere involucrar eso puede que por supuesto ya él ve el collar no está bien ¿no? 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 ¿ya es ángel? ¿no? ¿no? Entonces pues si hay alguna pregunta ya es ¿la mamita se les acabó de grabar? No no han llegado a los dos ¡ah! No o sea si se les pegó la mamita la mamita y la mamita ¿en ese caso ¿quiste un año de los clientes para? Hacemos para los clientes para para la actividad que van a durar como un despacho para pero o necesitamos llevando movimientos o las públicas no todos nos damos y no se parda la reparación de los clientes después de ahí este se va la máquina al terreno allá hay productores que van a apoyar y van a prestar una moto o sea nos van a ayudar porque que surja el camino y no tenemos para tener esto todavía pues hay que votar si el terreno y la tía y aprovechando allá nos trajeron solicitudes a última hora a última hora porque ya hemos estado en capilla para que desarrollemos nos apoyemos con la máquina para darle una pasada al camino del rancho el tigre o sea decimos el tigre pero son unos ahí bueno pues yo agradecerle a todos por 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 las informaciones que nos proporciona en base a los trabajos que realizaron en el mes de febrero y abogado punto número 3 que nos proporciona nos proporciona la verdad si claro en el personal lo que tenemos es que nos permitimos permitimos 95 dictámenes para después de la pandemia es para 95 si También en el personal yo tendría 26 asuntos religiosos 15 problemas de caminos en la empresa Mucho trabajo Yo creo que conforme va a ser una ciencia Yo creo que ahora y el UNED este mes También mucho trabajo Entonces esto lo abordó al punto número 3 Que se referían al análisis del Instituto de Desarrollo Evoctoral Agradecerles por esa gran labor que realizan Y nos vamos al punto número 4 Que se refieren a estos varios No sé si tengo algún punto, Ángel No, no Aparte de comentar después La primera institución de desarrollo rural Estaba aquí en San Inés, Cerro Moro Por el 22 de febrero de este año Y lo que más me quedó grabado es básicamente la maquinaria que nosotros comentaron Que venía ya básicamente la tercera semana de este mes O la última Entonces viene este mes de un día Entonces para seguir atendiendo los caminos como me llevan el trabajo Pero bueno, pues agradecerles Esa labor y esa entusión de servir a la comunidad Y yo creo que es el mérito que nos vamos a llevando dentro del vecino Y vamos atirar Como estábile antes de cavar Estaba platicando A él mismo, Pedro Que las maquinas que van a traer el tiene su chip Van a estar monitoreadas por las oportunidades del estable Y por eso el pesca sedes que se van a cargar aquí en las rodillas de esta serie Y van a tener su 있다고 las que se están realizando, así como a quienes están beneficiando, que tipo de productos se están produciendo, vamos a en cada lugar, si es maíz, agave, aguacate, limón, caluesa, etc., igual ganado, pero es que a ver que haya un control del maquinaria, desafortunadamente, y no lo digo con señalamiento, las últimas administraciones que yo me acuerdo, de que tengo esa razón, siempre los campesinos nos quejamos, porque yo soy parte de ese gremio, en algunas de las áreas, y siempre al compadre, al popular, no más es el que se apoye, y a veces hasta por algún sentado, al mando un lugar, entonces yo creo que, esperemos en esta administración que no se fuerza a eso, les dices, muchas gracias a ustedes que están en la infraestructura, si se batalla, entonces, para lograr eso, porque no va a ser quien empiece a malinterpretar la información, yo creo que la maquinaria viene con el servicio de todos, no más para el estado. y, en otro punto, este, que fue el médico observando, pues sobre la vigilancia, que todavía tenemos algo, este, van a estar ahí, nos comentaron que iban a pasar a la medición, este, a los rasgos, para checar el alertado, que estén de agrado, entonces va a ser también parte del equipo de ellos, y, evidentemente, pues de, de los supermisioneros que sufrieron en el rasgo, o los rasgos en general, porque abarcan un par en el municipio, hasta un abuso, pero los que sufrieron municipios, no recuerdo, este, que más sabían, si comentaban, si acuerdan, si acuerdan ustedes también, la de, la de la reunión, o sea, de una más concentrada, Getix Hatta, que tiene múltiplo, de una más concentrada, pero, el siguiente dato que se acuerdan, es poder aquella una内 mesa, y, si acuerdan, si acuerdan de tengo Usually of the Acu, si acuerden lasalystas energías, de muchas necesidades pero el campo siempre lo hemos y por todos lados hay necesidades yo digo que no que no se acrolla a los años se le lleva a los más necesidades y si en los finales para el desarrollo rural que no quiere decir que es enfocada al 100% rico puede haber un detalle un punto muy estratégico o algo que busca entonces hay que apoyar porque todo eso es para la población y hay que entender los caminos principalmente los de mayor tráfico vehicular en su caso más en estos tiempos que están sacando cosechas la propia que es la circulación de vehículos para el arreglo de tierras volos y etc entonces tenemos muchos igual que las carreteras muchos caminos pero por ahora parece que es un área de guerrilla parece que el gobierno del Estado va a tener un módulo aparte para yo creo que lo vamos a solicitar para los disesores aquí con nosotros porque la maquinaria no va a ser suficiente para toda la necesidad un conjunto de acuerdo para solicitar una reunión con un lugar con un lugar con un grupo de trabajo con un grupo de casas dentro de desarrollo y un lugar con un profesor entonces entonces lo van a hacer ¿no? 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 Ahí sí es arquitecto el operador de desarrollo rural Don María es una persona muy cuidadosa y yo quisiera que de ser posible le dieran un vehículo nuevo él sí nos cuida bien ya pasamos nombres pero pues podemos hacer un parque ¿de dónde? ¿de dónde la república la estética de la paz nada más es como una natural consulta tiene el mobio de marquinaria para ver tendencias y manejo adecuado y de la parte del gobierno hace como ha sucedido en muchas administraciones que se dirigió a ciertos lugares para compadre, para vecinos y aparte dura mucho tiempo estacionada la maquinaria ahí sin... Deja que llegue un viaje de material de las máquinas y superadoras secadas con una máquina de este tipo porque en las condiciones perdonan que están los camiones no es para que duren ni 15 minutos ahí para que tenga tramo y si no es aqui aca y hay que colinar muy bien con los operadores nosotros como parte de la comisión y el desarrollo de la también que están bien pendientes de que se le den buenos hasta la final que bueno que llegue ya hace falta yo creo que hay unos detalles por ahí es... lo mejor es que verla de la unión con un poquito de trabajo con más tema con más públicas nosotros para hacer los posibles desazones los tiempos manejarlos ahí si van a estar al final entonces así se puede apoyar en algún momento dado pero sí que no es lo que les comentaba de la reunión distinta de los grupos de desarrollo urbano sustentable en San Ignacio esa fue básicamente la indicación los caminos y en su momento si hay urgencia si hay urgencia para su parte del municipio dentro de la población si hay que atacar los resultados y principalmente de esos hombres por ahí oye, he oído y hablar con Ramón X33 que no se repita lo que está pasando en la sabadilla y en la niña ¿qué hay? pues abrieron para meter los tubos y dejaron un desorden tengo fotos de las nuevas ¿verdad? y ahorita está está los vecinos de su voz no se no se pero yo diría que el trabajo no se el trabajo no 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 si ¿cuándo? ¿cuándo? lo mochica la palabra a hay que sentarte porque no tengo papás que te empoder para ustedes las semanas jueves o viernes no hasta la viernes tenemos junta del consejo el viernes las 11 de la mañana el jueves tenemos junta en Pegueros la delegación para los de lo del puente y otro detalle que ya hay un camino entonces el juez vamos a estar el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes ya da fecha el viernes y ya ya hay que ya hay que ya hay que ya hay que pero luego vamos a las 11 ¿cuándo es? las 11 pues cuándo es el lunes la semana que viene y cuándo es que se llega la reunión ¿Con quién es? ¿Con Francisco? ¿Con quién? Con los directores. ¿Con los directores? Sí. ¿Con los directores? Sí. ¿Con los directores? ¿Con los directores? Yo creo que se refiere a nosotros. ¿Es el único punto? Sí. ¿Y en las 11 es donde ya no está? Pues ya en el desarrollo. Igual si estamos 9 o 40, lo que sea en la 10. Es que es rápido y realmente... Sí, pero nosotros están en el plan. ¿Esta es en las 8? Las otras mujeres que yo en el plan son en el plan, a menos que no existían. Pero no, realmente no es seguro. Bueno, entonces ya no has que concluirlo. No es como es como es como el plan, no. ¿Pudiera ser hasta allá? Si no hay desarrollo, ¿no? ¿Para allá no está en un momento? Ah, sí, pues, y ahí, pues estamos en el apuntito para la remuneración. ¿Lo podemos hacer ahí? ¿Nos va a hacer la remuneración del consejo? ¿Hay mil? ¿Nos vas a avisar que este momento? ¿Y en las 8? ¿Vas a avisar ahí? ¿Vas a avisar ahí el espacio? ¿Y a avisar ese tipo para que no pongan en omisión? ¿No? Sí, por más o menos la remuneración del consejo. ¿No? Nos falta ya que se confine con los directores, ¿ok? Sí. He apuntado el punto número 4, el punto número 5 que se refiere a cláusulas. Sí. Siendo las 16 con 27 minutos. ¿19? Ay, Dios. ¿Estamos con concluida la cuarta sesión de desarrollo rural? Gracias.